Bueno, pues os voy a mandar una sevillana muy alegre y que desemboca en algo tan bonito como el volverse a enamorar otra vez, el desamor de los amigos de Ginés. Música El amor es un viento, igual viene y se va, 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 se muere y al momento vuelve a resucitar, se muere y al momento vuelve a resucitar. Si me enamoro algún día, me desenamoraré, me desenamoraré, para no creer alegría, me enamoraré otra vez. La verdad que es preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, pues ya sabéis que la tenéis en las partituras sueltas, en los libros de 17 y también en los libros de 30. Será un placer para mí, mandadla cuando me la pidáis al 672-19-29-21. Muchísimas gracias por estar ahí.